Música Estimadas amigas y amigos, los integrantes de la Mesa Directiva del Senado de la República, les deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Anhelamos que estas fiestas navideñas estén repletas de paz, armonía y felicidad en compañía de sus seres queridos. Compartamos el deseo de un mundo mejor, y pongamos de nuestra parte para alcanzar. Mantengan la paz y esperanza a lo largo de todo el año. Pasen una feliz Navidad y que el 2016 venga acompañado de éxito. A mis amigas y amigos duranguenses, les deseo que tengan una feliz Navidad y que el próximo año les dé la oportunidad de seguir luchando por lo que quieran. Amigas y amigos mexicanos, que esta paz que hoy se respira en esta fiesta de febreroina, perdure durante todo el año, pero sobre todo que siempre en sus familias mantengan el amor, la unidad y que se cumplan los anhelos de su corazón. Quiero mandar una felicitación muy especial a mi tierra, a la Ciudad de México, a todos sus barrios, a todas sus colonias. Desde el Senado de la República trabajamos y pensamos mucho en ustedes. Le deseo a todos mis paisanos, las caltecas sobre todo, y a todo México que disfruten de alegría, de paz, de salud en esta Navidad. Amigas y amigos yucatecos, dejen en esta Navidad renacer el espíritu de paz, armonía y disfruten cada instante con lo más valioso que tenemos, que son nuestras familias. A mis vecinas y vecinos del Estado de México, particularmente considerando lo difícil de la situación que vivimos, les pido que no haya desánimo, que tengan valor. Vamos a buscar en conjunto una mejoría para nuestro Estado. Especialmente a mis paisanas, paisanos en el Estado de México, mis mejores deseos en esta temporada tan importante, les invito a armoniar con un profundo pensamiento lo que quiere cada uno de ustedes hacer también el próximo año y que estos anhelos se cumplan. Especialmente, amigas y amigos coahuilenses, deseo de corazón que haya salud en abundancia, que haya paz en sus corazones, que el próximo 2016 sea un año mucho mejor para todas y para todos. Hace unos días estuve en Chiapas, Gustavo Natal. Tuve la oportunidad de convivir con niños, niñas, jóvenes, amigas de mi ocho año. Un momento muy cálido, de una fraternidad y mucha alegría. Un momento de felicidad para mí y para mi familia. Eso se trata de estos tiempos de diciembre. Se trata de convivir no solamente con los más cercanos a nosotros, sino con nuestra comunidad. De reconocer los valores de la solidaridad, de la fraternidad, de la alegría, de la compasión. A nombre de mi familia, de llamar a mi esposa, de mis hijos Santiago, Valentina y Martina, te deseo a ti y a tu familia lo mejor. Que sean fiestas llenas de alegría y felicidad. Que sea un momento de reflexión para ti y para los tuyos, pero sobre todo, que la pasen muy bien. Muchas felicidades, muy feliz año nuevo y lo mejor.